A un mes de haber iniciado con su gobierno, Enrique Alfaro, mandatario estatal de Jalisco, señaló que el número de delitos cometidos en sus primeros 31 días disminuyó de 13.677 a 12.238. De acuerdo con información de proceso, Enrique Alfaro aseguró que los índices de violencia se redujeron entre 3 y 20%, por lo que están trabajando para garantizar la seguridad en los rubros que aún presentan incrementos en el interior del Estado. Además, el mandatario informó que no existe una situación de gravedad relacionada con el tema de la violencia, reprochando que diversos medios de comunicación han exagerado las cifras de los delitos en el Estado, por lo que, sin decir nombres, pidió que la prensa fuera responsable para no causar pánico entre la población. Así lo mencionó el gobernador de Jalisco, necesitamos del trabajo objetivo, serio y sobre todo responsable de los medios de comunicación, necesitamos que hablemos con la verdad y con sustento. No podemos generar un ambiente de zozobra y de miedo cuando hay una ruta trazada y una agenda de trabajo para recuperar la paz. El problema inicia cuando los encargados de garantizar la seguridad de la ciudadanía trabajan únicamente para ellos mismos y maquillan la realidad como bien lo dijo el fiscal general, Gerardo Solís. PIC.twitter.com.com.arra bivote.4y6.c.enriquealfaro.arroba.enriquealfaror.ianuari 13-2019. Durante el informe de los avances obtenidos en su primer mes de gobierno, Enrique Alfaro, David Velasco Ramírez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Macedonio Tamed Huaxardo, coordinador del Gabinete de Seguridad, señalaron que los robos de autos, transeúntes, negocios, casa-habitación, cuentavientes y vehículos de carga disminuyeron hasta 20%. Sin embargo, los homicidios dolosos continúan siendo un tema recurrente en el Estado, presentando números que van en aumento, a lo que el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que la mayoría de los casos se trata de incidentes relacionados con el crimen organizado, debido a que aumentaron los puntos de venta de droga en la ciudad, lo que pone en peligro a los involucrados. En palabras del fiscal, la gente que se dedica a esto corre riesgos, muchos homicidios están vinculados a eso. Son los controles territoriales de los cárteles en las colonias, con el ánimo de que se venda la droga, no de un cártel, sino de otro. Hay otros homicidios que no son el resultado de asaltos, de robos o vendetas privadas que no corresponden específicamente a eso. Finalmente, Enrique Alfaro mencionó que de los 234 homicidios dolosos registrados en el mes de diciembre, el 14,1% corresponde a asesinatos cometidos contra mujeres, por lo que se está investigando para determinar si entran o no en la categoría de feminicidios. Hoy hablamos con la verdad con indicadores reales y detallados. Escuchanos.